Lo que vi, alboroto en la esquina, gente que corría para un lado o para otro. Veo que un auto atropella a dos mujeres, la revolea. Una de ellas se agarra del capó y pasa delante mío a alta velocidad para allá. La otra quedó tendida en el asfalto hasta que vino la ambulancia. Viene mi cuñada a mi casa y me comenta el tema de que yo no estaba enterado de nada. Me dice que había un hombre que le estaba mandando mensaje a la nena, que la quería ver. Ella había ido a la veterinaria que está en Garay y Mitre. Cuando sale la veterinaria, el hombre este la estaba esperando afuera. Se baja del auto, un Toyota Corolla negro. Le da una tarjeta, le dice que era un veterinario, que iba a domicilio. Después le ve el estado y le empezó a mandar mensajes raros, como diciendo que la iba a comer, que estaba linda, que estaba sola. En eso agarra a mi hermano el teléfono, que ella le muestra, y se hace pasar por la nena. Le pedía foto. Él le manda una foto como que era a la nena, y el hombre en todo momento quería que le mande fotos, desnuda fotos. Bueno, una noche antes va hasta la esquina de mi casa y le dice, te estoy esperando, salí. Al otro día, a la tarde, cuando yo llego a trabajar, que pasa esto, me comenta mi cuñado, me dice, ahí pasa el auto. A los 10 minutos vuelvo a bajar de vuelta. Me dio a la zona, claro. La estaba buscando, como sea. Mi hermano y el hermanito de la nena le tiran un piedrazo a este hombre. Se va. A los 10 minutos le mando un mensaje, venite para Mitre y Dorrego sola, no digas nada. Venimos para Mitre y Dorrego, llamamos dos veces a la policía, nunca vino. Voy por Mitre buscando un patrullero y llego hasta la estación de servicio que está en Bransen y Mitre. Había dos patrulleros y el auto hay parado ahí. Y le comento lo que estaba pasando y dicen, ahí informamos y vamos. El hombre pega la vuelta, cuando vuelve la ve a la nena y la empieza a llamar. Y ahí yo en ese momento me salió y agarrarlo, acelera y ahí choca todo. Y ahí es ese video que vemos. ¿Atropella? ¿A quién atropella? A choca, a mi señora que es la tía, que es la que cae sobre Mitre. Y la mamá de la nena es la que va colgada del capó, que la llevó hasta las vías, que son cinco cuadras de ahí. Paró en las vías porque bajó la barrera. ¿Tu pareja quedó tirada en el piso? ¿Qué fue lo que pensaste cuando la viste tirada? Yo la vi y quedó, estaba toda llena de sangre, pensé que estaba muerta. Porque no se movía, estaba con los ojos abiertos y pensé que estaba muerta, sinceramente. Pensé que la había matado. El tipo 12 de la noche se entrega con el abogado en la comisaría. Cae el hermano del hombre este con la mujer y le dice que ellos tenían plata, que ellos esto lo iban a arreglar. Ahora está detenido el hombre. Él supuestamente está detenido. Ahora lo culpan por atropellar, pero no por toda la secuencia de lo que pudo haber sido. Y porque no llegó a nada. Pero ¿qué tenemos que esperar que llegue algo?